¿Dónde fuimos a parar? El destino quiso estar al sur Abajo, más abajo, no hay nada Con un brazo perdido en el sueño La llama es un ciego sin dueño Por ello es el color de su origen De la tierra santa, paraíso a origen ¿Sabes? ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!